y aunque se habían peleado fuertemente hace unos días, ahora Nicola Porcela le hizo saber a Wendy Guevara que necesita desfogarse. ¿De qué habla tú? No sé. Me encantó. Estuvo padrísimo porque no sé ni de qué hablaban. Bueno, pues estaban de que ya no aguantaba y de que ya estaba lista y que ya no podía más. ¿De qué? Pues de que la calentura, las necesidades sensuales. Ajá, y lo que le contesta a Wendy, ¿no? Y sabe, pues ahora resulta que está diciéndole que no está dispuesta como él pudiera creer y eso me encantó de Wendy. Y es que, a ver, en el contexto es de repente dice si yo voy por Tlalpan y te veo con un vestido así, yo sí me voy contigo, porque Wendy ha dicho que antiguamente trabajaba siendo sexo servidora, lo pone dentro del contexto, no le está ofendiendo porque no lo toma como ofensivo tampoco Wendy, sino lo está dando en ese contexto, pero también Wendy es una mujer muy segura y lo aterriza al otro de si me gustabas, pero tú ya no, o sea, ya yo, si yo quiero decido con quién, cuándo, por qué, y no tienes que pensar nada más que porque tú estés calientón, yo voy a decir ay, sí, ya quiero. No está a su disposición. Ajá, eso me encantó. Y eso es a raíz del llamado beso de tres, o el mentado beso de tres. Desde ahí a Wendy le hizo que algo no le gustó, tal vez algo le dolió, pero ya ha estado como disponiendo su distancia con Nicola. Sí, después de eso fue justo la pelea. Me encanta que tengan tiempo de ver todo esto.